Como un país de comparición, en su frente bien montado, y en su guitarra un pepón. El caballoso y el bajón, el tomo en su lento patrón. Tu manteneis en el trato, y el truco sin duda un patrón. Y el truco es el roso, bajo de la un señor. Madre, madre, madre mía, levántame donde estás. Y un niño conmigo no olvida, que ha venido a visitar. No debes desamparar, a quien tanto te ha querido. Si en el cielo juega de vivo, no ha sido merecedor. Ver a tu hijo fingido, bajo de la un señor. Por eso, chero del paisano, un anáñima no nos. Por eso, chero del paisano, un anáñima no nos. No debes desamparar. No debes desamparar. No debes desamparar. No hablo de la un señor. No debes desamparar. Costal su amor. Lo brano de la un señor. Amigo Méndez que viva, aquí tiene la jornada En la vida con cariño, los costeros, el vino para allá No eres hijo de su suelo, al que ha sentido cantar Es una beca al volar, no tuvo jamás sufrido Doy un infeliz vacío, para sufrir y callar No, 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 no